Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con el hombre caraplatado en la ciudad de los santos Nevada Y bueno, pues lo primero de todo deciros que feliz navidad a todo el mundo Ya que hoy ya es 25 de diciembre Y por lo tanto, pues ha empezado oficialmente la navidad Y bueno, pues también deciros que la voz que estáis escuchando Que sale de mi boca, obviamente no va a salir del oído Pues, en... Sé que tengo una voz de tonto, pero no es que sea tonto Realmente es que tengo un constipado desde el 15, no, del 20 Entonces, pues, por eso tengo esta patética voz ¿Qué pasa? Pues que quería grabar esto porque Rockstar, como ya bien dijo hace tiempo Iba a meter el 25 de diciembre, que es justamente hoy Un regalito para todos los usuarios que jugáramos a GTA V Online Y entonces, bueno, pues me he metido aquí a ver el regalito en el inventario Y Rockstar nos ha regalado nada más y nada menos que... Un calcetín para ponernos en la cabeza roto Efectivamente, de verdad Rockstar, muchas gracias, tío O sea que el mejor regalo que he recibido nunca jamás en mi vida, chicos El vuestro no, o sea, el mío El mejor regalo que he recibido en toda mi vida, tío, de verdad A ver, a ver O sea, a Rockstar se lo podría haber currado un poquito más, ¿no? Un poquito, pero solamente un poquito, ¿no? Y no ponernos esta bazofia de máscara Pero bueno, el caso es que tiene su puntillo desgraciado Ahí en plan el calcetín doblado encima de la cabeza Está bastante chulo Aunque realmente ese calcetín Vamos, yo lo veo un poquito grande Yo pienso que es el calcetín de Hulk, mínimo Porque es que, o sea, para que te quepa un calcetín en la cabeza Tiene que tener el calcetín dimensiones estratosféricas Pero bueno, el caso, chicos Este es el regalo que nos ha metido Rockstar Y aparte Y aparte que, bueno Nos ha metido como una especie de recarga de munición Por así decirlo Nos han regalado diferentes cosillas y tal Y bueno, pues yo en esta cuenta no tenía nada, ¿vale? No tenía ninguna arma Simplemente, bueno, porque estoy jugando en Xbox One No estoy grabando esto en Play 4 ni en Play 3 Porque los servidores de PlayStation Network no van He probado en Play 3 y en Play 4, pero no funcionan Entonces me he tenido que venir aquí a Xbox One Entonces, bueno, pues Como digo, solamente tengo una pistola Y aquí en el inventario nos han metido Este cañón de pirotecnia Que ya he gastado los 5 misiles Porque soy tonto, básicamente También nos han metido una carabina No sé a qué viene lo de la carabina Nos han regalado también Tres minas de proximidad Y también tres cócteles molotov Realmente, esto lo veo normal Porque son las nuevas armas y todo el tema El cóctel molotov, pues Es un explosivo especial, por así decirlo Y el cañón de pirotecnia, pues También es algo especial Pero para la carabina Realmente esto no lo entiendo Pero bueno Es caso, chicos Yo pienso que este regalo Hace ya referencia a los atracos a banco Porque obviamente esta máscara ¿Para qué va a ser? Si no, que para atracar a un banco Y nada, pues básicamente Esto ha sido todo lo que les enseñaré en este vídeo Aquí tenéis la nueva máscara Que han metido en En GTA V Online Como digo, la podéis encontrar aquí en el inventario Y estará disponible para todo el mundo Y totalmente gratis, ¿vale? Os venís aquí Y ya pues cuando entréis a GTA V La obtendréis para todos vosotros Como digo, totalmente gratis Y la tendréis activada en cuanto entréis Así nada, pues Perdóname esta voz de tonto que tengo Es que es una voz como Como de camaleón Griposo, ¿sabes? Es algo extraño Me diré, Dani ¿Qué voz tiene un camaleón? Pues no tengo ni idea Porque nunca lo he escuchado Pero es lo primero que se me ha ocurrido Pero bueno En el caso ya sabéis Dejad un like favorito si os ha gustado Suscríbete al canal si lo estáis Dejadme por los comentarios Que os ha traído Popa Novel ayer Si os ha traído Hay gente que no le trae A mí por lo menos Sí, a mí sí me ha traído Dije que no me trajeran nada Pero bueno Como siempre trae algún otro regalo Pero bueno En el caso ya sabéis Les favorito Suscríbete al canal si lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Cuidado señora Que te quemas Que te quemas Chau Chau